¡Galito! Tú tienes verdades de corazón mío y campo de la bota donde yo he vivido Ya está ¡Se acerraba! Esto es para jugar en la punta. Esto es lo que tengo yo que queda de punta a punta y vamos a jugar, eh. ¡No! ¡Mira, está por ella, eh! ¡Que suena, eh! Nos vamos a hacer una estancia de la falera, eh. Sí, vamos a comer algo. Vamos a coger algo de comida ahora. Vamos a entrar por la silla, ¿sabes? ¡Ay, así! ¡Así, así! ¡Ay, así, así, bien! ¡Pero estoy haciéndolo mal! ¡Mira! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Ay! ¡Va a las palas allí! ¡Dale, estamos! ¡Es peor! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vas a ver aquí! ¡Va a tomar por culo! ¡Ahora! ¡Va a tomar por culo! ¡Ahora! ¡Es que más flojo! ¡Va un poco más alto, con suavidad! ¡Ah! ¡Venga, ahora, os la venga! ¡Venga, va a 무대. ¡Venga! ¡Ven! ¡Así va! ¡Va! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Va a la hualtra, venga! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ellos no saben nada, yo los seto. Sí, en la moraleja, este tío, en las ruedas. Sí, en el continente, ese era el continente, ya no existe. El carro del continente. En la moraleja, la gente de Burgos. Ya no está. Ya no existe el continente. Sí, también, que se aparezcan las redes sociales. Que le vean la cara. Bueno, eh, al churrón, que vienen por aquí los dos. Cuenta la mascarilla, tú. ¿Andando? Y quita la cerveza de aquí. ¿Pero vienen andando? No sé, ya está vivo de verdad. Pero vivo aquí, pero ya. Mira, pregúntele a sus compañeros, puede ser virado. Mira, lo que le va a decir. Póngase la. Ya, si no, si. Y sobre todo, también por tu salud. ¿Qué qué me estás? De verdad, porque no. No, por la orona, ya. Vimos nada, ya vivo. ¿Sabes? ¿Qué salido? No sé, ya está vivo de verdad. Pero vivo aquí, pero ya. Mira, pregúntele a sus compañeros, puede ser virado. Porque al final la gente los ve, nos llama a nosotros y nosotros tenemos que venir aquí y quitársela. Nosotros lo que menos queremos es generar conflictos públicos. Póngase la maquería. Gente, acabo de llegar. Eres un amigo y me voy a comer y me llevo un litro de cerveza, veo una película y ya está. ¿En su casa puede beber? No, no, no. Aquí en la vía pública no se la saca aquí. No, no, aquí no. Yo aquí no voy a beber. Y usted tiene que ir a su casa por la mascarilla. Que luego quiere bajar, puede bajar. No hay ningún problema. Pero tiene que ir a por la mascarilla. Yo no veo de todas maneras, no puedo venir. Pues sin publicación. Pero tiene que ir a por la mascarilla. Mira, aquí puedo beber a la muera y no puedo beber. Pero mira, ahí hay una nitrona, ahí hay otra. Sí, bueno. Aquí, vaya, la nitrona. ¿Dónde queda aquí? Las nitronas que estén ahí, si no hay nadie, pero las que lleva usted, eso tiene que ser en su casa. Aquí no puede beber bebidas alcohólicas. Eso no es nuestro. A saber, la gente cae, pare por aquí. Pero eso no es nuestro. Como yo acabo de llegar. Ustedes saben que aquí no se puede beber a ver en su casa. No está aquí con la nitrona. No, no, es que me voy ahora mismo. Pues por eso creo que no le veamos más. ¿O no le veamos para las nitronas aquí? No, no, si no me va a beber usted más. He venido a ver a un amigo y voy a comer y para casa. Y mira el tiempo que hace. A ver si es verdad. A llover y a ver la televisión y a todo por culo. Yo a mí ya hasta... Que no hace día, que no hace día para estar hoy en la calle. Hasta mañana, por la mañana no voy a ir a la calle. Claro, muy bien hecho. Pero que no hace día, si hoy estamos a gusto en casa. Y a por qué voy a exportar, pues yo vivo en la calle de Márcio Baeza. Mira. Que... ¿Cuánto lo he dicho? Que vive en Jesús, el policía. Yo siempre que veo a algunos que los coge, el policía. Lo conocemos. Lo conocemos. Lo conocemos a usted. Ya por los niños. Pues ahí voy. Bueno, pues que no le volvamos a ver. No, no. Yo vivo y ya está. Rafael. Rafael se llama usted, ¿no? Me cago en todo. De su guarida vemos cómo sale el soldado. Partiendo hielo. Partiendo, partiendo. Sale ya. Destruyendo. Salte para afuera. Ya sale. No tiene que ir normal. Tener la música. Antes de... ¡Suscríbete al canal! Ya, pues mi hueso, señores, y ha sido un placer hablar con ustedes y esas cosas. Si nos has grabado, te he abierto que la relación está permitida. Ahora, como se difunden las imágenes... Eso de Instagram, YouTube y todas esas cosas... El mismo ha entendido. Si... El mismo ha entendido. Exactamente, si yo lo comprendo a la perfección. Venga, salud. Hasta luego, que yo me pido. ¡Suscríbete al canal! Ya me estoy cansando, yo te he pesado mucho, yo creo. Pero a la madre pensada, que anda muy despacio. ¡Tan, tan! ¡Ay! ¡Ay, el peruano! ¡El poder de esta! ¡Ay, la cruz que lleva mi primo a la espalda! No sabe nadie el descalzo que deja... Que lleva colgando y no se le cae... Lleva la cruz colgada a su hombro... Y va con el pedo diciendo Mi primo con una Q Cuando canta y sube a la cruz Quítame los clavos Yo solo en por mitad del pueblo Y va La cruz que arrastra a mi primo Ay, madre mía Ay, 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 ay Ay, ay, ay No sabí la cruz que arrastra a mi primo Ay, ay, ay Te la vendo Arrea como salga Te la vendo Cada uno la lleva a su manera Ay, cada uno lleva la cruz Como él tiene que saber que lleva la cruz Ay Nadie sabe la cruz que lleva la espalda Ay, ay Ay, ay la cruz que lleva la espalda Mi primo se ve con la cruz Ay, 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 ay Cómo me duele Cómo me duele Ay, 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 ay Ya está la gasolina Que le pego fuego Está gasolina Ay, las cruz me duele Ay, no arde eso No arde eso No arde lo igual que trolla eso Tendrá mucho el pulso, eh Pero si se ve Mira, pizzer Mira, pues buena parada Parada, parada, primo, ahí Parada, parada, sí, señor Parada, con parada Si el animal se estira más Que va para ti, para algo No va a ser una rata No tiene de eso Bueno, vale No tiene técnica De cara, de cara Los chiquillos que le ve Bueno, tú lo ve yo ahí No te vayas La luz, la luz que le molesta Coño Quita la mano Eso se va a caer Un poco de pincha Ahora sí Ahora es peligroso Ahora sí pincha Lo ve la rodilla, tío Qué guapo Qué maldito, tío Estaba guapo Ey, me pincha Pero es que no sale Túmbalo Llévatelo con tu casa Con el gato Mira, mira Mira, a tu perra Que se lo va a comer A tu perra O sea, cuando le haces eso ¿Qué tienes en tu casa Al gato? O a dónde O en el ca... En... Quita, Licky, la mano Que no me voy a dar A mi foto Que si me se pone nerviosa Ahora la agaricia Espérate Que viene conmigo Que se cuanta la mía ¿Qué pasa, mi chico? ¿Eh? Ven ¿Qué pasa? Ven aquí, mi chico ¿Eh? ¡Vale, tu huevo! ¿Eh, Guzzi? Dicele a esta gente Es mi colega Se queda todas las noches conmigo ¿A que sí, chiquitín? No Eh Lo tengo adiestrado Guzzi Híselo ¿Ven? 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 ¡Ven! 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 Ya me has picado a esto Ahora me voy al exporto en la casa de los dineros Joder Mira, otro, allá verás Ven, acumulando De seguida estamos contigo Los que vais, eso, ahí, ¿no? Muchas gracias Pues nada, hemos perdido Menos mal que no llevamos coger que va y eso Venga, hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video